Bueno, el mensaje pasado vimos en Génesis que Dios creó al hombre según su imagen y para su gloria. Es importante. Génesis es el libro de los comienzos, de los orígenes. Y ahí vemos, alguien dijo, si estudias bien el libro de Génesis, vas a entender el resto de la Biblia, el porqué del resto de la Biblia. Y entonces ahí vemos el plan de Dios para el hogar, el matrimonio. Y vimos que el hombre pasó un buen tiempo solo, sin la mujer. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, no especifica, pero hay aproximadamente dos mil años entre la creación y... La creación y Abraham. Dos mil años. Y este, sabemos que mientras Adán estuvo solo, nombró a todas las bestias, todos los animales, todas las aves de la creación. Y este, finalmente, se vio que no había ayuda idónea para Adán, para el hombre. Y Dios vio que el hombre necesitaba compañía y ayuda, e hizo a la mujer para el hombre. No hizo al hombre para la mujer. Suena redundante. Abundante. Pero especialmente en los tiempos en que vivimos, es importante recordar eso. Hermana, no se enoje conmigo. Este, estamos viendo el plan de Dios. Estamos viendo el porqué Dios hizo al hombre y a la mujer. Y habla muy específicamente en el Nuevo Testamento. Específicamente habla a las mujeres. Y le dice, no se te olvide que Dios hizo al hombre a su imagen. E hizo a la mujer para el hombre. Este, a veces la sociedad y el feminismo nos ha, nos quiere decir diferente, que los tiempos han cambiado. Y yo entiendo por qué. Yo, antes de que mi papá fuera salvo, cuando era pequeño, yo crecí en un hogar donde había abuso de autoridad. Y hay muchos hombres que son malos líderes. Y porque son malos líderes, muchas veces las mujeres decidan no tener nada o simplemente vivir como ellas quieren y ignorar lo que el hombre dice. Siempre la razón que falla el plan de Dios es por el mal liderazgo. La falta de buen liderazgo, la ausencia de buen liderazgo. Pero, la sociedad se ha agarrado de eso para completamente cambiar todas las cosas. Y enseñar como algo bueno que el hombre nos sirve para ser líderes y que la mujer tiene que ser iguales. Y déjeme decirle, la mujer no vale menos ante los ojos de Dios. La mujer tiene el mismo valor que el hombre. Y el hecho de que Dios haya decidido que el hombre iba a ser líder no quiere decir que la mujer es menos. Simplemente que es el orden que Dios dio. Y Dios es el creador del hogar. Dios sabe mejor cómo va a funcionar bien el hogar. Y como cristianos deberíamos de querer vivir como Dios manda, no como el mundo nos dice. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y que la Biblia también dice que debemos no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que nada más con eso, lo que le estoy diciendo es que importa poco lo que el mundo enseña. Las filosofías huecas del mundo. Hay que ver lo que Dios dice. Y hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está por encima de mis preferencias, de cómo mi opinión, de cómo... ¿Qué importa tu opinión y mi opinión? ¿Qué dice Dios? ¿Sí me está siguiendo? Pero vivimos en una sociedad donde la gente se ha vuelto tan delicada de que no, pues yo pienso así. Y no se trata de cómo pensamos, sino qué es lo que Dios dice. Hay que vivir conforme Dios manda. Este, vimos número cuatro, que el matrimonio es superior a cualquier otra. Bueno, vimos dentro de cómo Dios unió al hombre, a la mujer, para que fuera una sola carne. Hablamos un poquito de cómo saber la importancia de saber escoger a un cónyuge. De saber quién es la persona correcta para casarme con él, con ella. Y entonces, este, hablándole a los varones, les dije que debes de fijarte en el carácter de una muchacha y, este, y no nada más en su belleza exterior. Porque, este, la, la, de nada sirve lo exterior. Lo exterior no te va a hacer feliz. Lo exterior no va a determinar un hogar feliz. Y vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a lo exterior. Una, son industrias multibillonarias. La industria de cosmetología, la industria de productos de salud, la industria de, 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 a, a, ejercicios y, 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 este, cómo el cuerpo luce y, 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 y todo esto. Eso, enfatizando desde el color de pelo, hasta maquillaje, hasta ropa. Porque la gente pone mucha importancia en lo exterior y casi nada en comparación a lo interior, al hombre interior, a la mujer interior, al carácter. Y lo que hace un matrimonio feliz no es lo exterior. Es el carácter. Es la persona interior. Deberíamos de trabajar más en lo interior que en lo exterior. Yo entiendo, hay que cuidar lo exterior. No hay que descuidarlo. Pero nuestro énfasis debería ser en lo interior. Y yo sé que a veces parece ser que le estoy dando carrilla a las hermanas, pero es un, es un ejemplo bien obvio, ¿verdad? Que si el tiempo que pasa la mujer arreglándose en el espejo, enfrente del espejo, pasara leyendo su Biblia. Una, una cuarta parte de eso, pasara leyendo su Biblia y orando, sería una tremenda mujer espiritual, virtuosa. Porque usted sabe, hermana, cuándo tiempo pasa arreglándose. A eso me refiero, que le damos demasiada importancia a lo exterior y muy poco a lo interior. Y lo exterior no te va a hacer feliz. La Biblia dice claramente que como a zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Así es la mujer hermosa y apartada de razón. Eso dice la Biblia. De nada te sirve que un hombre sea guapo y fornido, así como yo, y que te hable muy bonito, que sepa decirte las palabras correctas, porque la debilidad de la mujer está en lo que oye. La debilidad del hombre está en lo que ve. Y por eso muchas mujeres no pueden salir de una relación abusiva, ¿sabes? Muchas mujeres, este, viven con un marido o un hombre abusivo que las abusa físicamente y ahí siguen. ¿Por qué? Porque sabe convencerlas de que ya no lo vuelvo a hacer. Te pido perdón, voy a cambiar, ahora sí, porque la debilidad de la mujer es lo que oye. Amén. Este, entonces, de nada sirve que te hable bonito, que sea un poeta, que sepa exactamente las palabras que decirte, pero no tiene un buen carácter, es un necio. Amén. Entonces, hablamos de las cualidades a fijarnos, a fijarte joven para encontrar una buena esposa. Y creo que pasé bastante tiempo en las muchachas, en la mujer y muy poco en el hombre. Este, lo último que dije que es bien importante es unas dos cosas, tres cosas, las últimas tres cosas que fijarte joven, en una muchacha es que sea temerosa de Dios. Amén. Que, que honre a Dios en su vida. Eso deberías de fijarte antes de poner tus ojos en ella. Que se da a respetar, que tiene dignidad, valor propio. Una muchacha fácil, sin entrar en detalles, que fácilmente te da lo que le pides, no te va a hacer feliz. No vale la pena para ser una buena esposa cristiana. tengo que decirlo porque este mundo enseña completamente lo contrario una muchacha que es fácil no te va a ser feliz va a ser una esposa que siempre te va a dar problemas porque es un problema de carácter no tiene dignidad, no tiene respeto a sí misma que importante es mamá que usted enseña esto a sus hijas desde pequeñas amén fíjate en que haya sido preparada para ser una buena esposa no, que sepa cómo arreglarse que sepa cómo gastar dinero porque hay unas que saben gastar dinero muy bien que saben arreglarse que saben todos los estilos más últimos de las uñas y del pelo y de todo de las fashions y es una va a ser una buena madre una buena ama de casa porque eso es lo que te va a importar después de un tiempo te vas a cansar de te vas a cansar de comer lo mismo siempre y se te va a acabar el dinero de andar comiendo ordenando out to go porque no sabe ni cocinar y va a llegar el punto donde tú vas a cansar que no te pueda ni planchar una camisa que no te pueda que esté todo tirado ni sepa lavar los trastes te vas a cansar de eso así como tú muchacha te vas a cansar de un mantenido que no sepa trabajar y que no provea para tus necesidades digo a muchas muchachas luego luego se enojan conmigo cuando digo eso que no sabe lavar trastes que no sabe ay pues que cree que nomás para eso sirve la mujer no ese es el deber responsabilidad ser una ama de hogar digo está bien si tienes otro estudio pero primero deberías aprender a ser una buena cristiana una buena ama de hogar porque eso lo va eso es lo que va a hacer a un esposo feliz una buena madre no que seas muy bonita y que sepas arreglarte las uñas eso nomás es lo atractivo la fachada al principio pero eso no es lo que va a hacer un hogar feliz igualmente si un joven es un gastador no sabe administrar su dinero despilfarrador y este o no quiere trabajar y te dice ándale voy a trabajar para que me ayudes te vas a cansar de eso pronto te vas a fastidiar vas a querer a un hombre que sepa cuidar de ti y de tus hijos y te vas a cansar de que esté esperando que tú le ayudes fíjate en el carácter fíjate en el carácter que sea temeroso de Dios que honre a Dios a propósito ambos muchachos y muchachas deben fijarse no casarse en yugo desigual y yugo desigual no nada más quiere decir con un incrédulo eso eso ni que hablar y a propósito eso no es una opción es un mandato no sunais en yugo desigual si hay un muchacho una muchacha aquí que anda de novio de noviecita con un incrédulo está sabiendo que sabe hacerlo bueno lo hace le va a ir mal vas a cosechar lo que estás sembrando te va a pesar después vas a sufrir mucho vas a llorar lágrimas te vas a lamentar si eres cristiano si eres cristiano porque a lo mejor ni eres cristiano tú ni entonces te va a dar igual casarte con un incrédulo porque tú realmente no eres pero si eres y andas alborotado alborotada con una muchachita que no es salvo no es salvo a un muchachito que no es salvo cómo te va a pesar cómo vas a sufrir si eres salvo entonces eso ni que hablar es prohibido si lo oíste bien prohibido para el cristiano unirse en yugo desigual con un incrédulo no lo hagas no te dejes pensar claro la voy a cambiar después o después va a cambiar porque no va a suceder pero yugo desigual no nada más implica que sea salvo que no sea salvo sino que tengas oiga bien tienes la misma doctrina porque no podemos ignorar los pasajes que hablan de separación de apartarnos de la falsa doctrina entonces si tú tienes doctrina bíblica y creemos que tenemos buena doctrina bíblica aquí en nuestra iglesia y te juntas con un pente o con un apostólico ya estás en yugo desigual no yo soy salvo también creemos muy diferente creemos muy diferente unos creen que la salvación se pierde unos creen que el bautismo salva y una sarta de cosas erróneas entonces que que diga que es cristiano tiene buena doctrina tiene la misma doctrina que tú tienes así diseñado tiene las mismas convicciones porque eso también eso implica que tengan las mismas convicciones de separación entonces te fijas en un muchacho en una muchacha que va a la iglesia fulana de tal donde ahí tienen roqueros cantando greña larga tatuados donde creen el traguito social los conciertos y todo eso pero dice que es cristiano y ama al señor no tenemos las mismas convicciones amén y cuántos jóvenes han hecho eso cuántos jóvenes han hecho ese terrible error y suele suceder que el que está un poquito más firme más consagrado es siempre jalado arrastrado por el flojo por el por el que no tiene convicciones nunca es al revés que el que si tiene jala para arriba al que no tiene es al revés hemos visto buenos muchachos buenas muchachas o sea que tenían convicciones que estaban sirviendo al señor que que se estaban tratando de vivir una vida consagrada que rápido cambiar nomás por entrar en una relación equivocada con un hermanito hermanita que es de otro sabor de otras convicciones está siguiendo hermanos entonces no te unas en yugo desigual eso quiere decir nada más con un creyente sino con un creyente de tus mismas convicciones de la misma doctrina ay pastor nunca voy a encontrar un buen muchacho nunca voy a encontrar una buena muchacha entonces donde está tu fe dice la biblia bueno es Jehová a los que en él esperan y Dios contesta la oración y Dios tiene alguien para ti no te desesperes y puedes encontrar esa persona en lugares donde menos te imaginas en la situación donde menos te imaginas si esperas en el señor porque Dios tiene un plan para tu vida no te salgas de ese plan amén este un joven que sea trabajador que sea responsable un joven que no sea un necio porque la biblia dice que los azotes están preparados para las espaldas de los necios y mira los azotes para él van a ser para ti también mi hija los azotes la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba va a ser tu hogar la que derriba una necia ahí es que te casas con un necio te va a afectar a ti y a tus hijos te casas con una necia te va a afectar a ti y a tus hijos porque el necio los azotes llama y mire los azotes vienen para toda la familia toda la familia paga los platos rotos si me estas siguiendo pues no te casas con un necio con una necia a propósito cual es una característica del necio que no escucha consejo que todo lo sabe que siempre tiene la razón nunca acepta que se esta equivocado que a lo mejor se equivoco esa es una característica del necio de la necia así es que no te vayas a casar con un necio apártate la Biblia dice claramente el que se junta con sabio sabio será el que anda con sabio sabio será el que se junta con eso será quebrantado por algo dice la Biblia eso que ese muchacho ese varón te respete si no te respeta un joven que no te respeta y siempre quiere más quiere más tu sabes de lo que estoy hablando no vale la pena no va a ser un buen esposo no va a ser un buen esposo porque no te respeta no respeta a tus padres no va a ser un buen esposo tienes que andar escondidas haciendo cosas que no se y tú eres la que estás haciendo concesiones por tenerlo a él contento porque no se fije en otra le vas dando y le vas dando y le vas dando después te vas a lamentar no vale la pena muchos de nosotros los adultos aquí que nos conocimos antes de ser salvos andábamos en la ignorancia de la palabra de Dios en la necedad de la carne los deseos de la carne igual que los demás la Biblia lo dice como predicaba esta mañana pero tú que has crecido en la iglesia que conoces la palabra de Dios que se te ha enseñado es pura rebeldía si lo haces yo no lo hice por rebeldía porque yo no sabía a propósito como lamentamos después mi esposa y yo tantos errores que cometimos al principio y fue duro a no ser por la misericordia del Señor que nos salvó y nos rescató nuestro hogar hubiéramos ido a fracaso hubiéramos ido a fracaso pero tú que excusa vas a tener que no sabías que nunca habías oído la palabra de Dios que no se te enseñó no es pura rebeldía y Dios trata con el rebelde fíjate en la Biblia Dios trata con el rebelde muy diferente a como trata con el ignorante oye tú no vas a poder clamar ignorancia si tú desobedeces va a ser porque tú quisiste desobedecer y agarrarte las consecuencias porque el castigo va a ser más duro para ti las consecuencias van a ser más duras para ti amén muchos de ustedes jóvenes están diciendo pues mi mamá y mi papá nomás se juntaron mi mamá y mi papá y ellos se casaron bien jóvenes se juntaron bien jóvenes mi papá se robó a mi mamá y mira están bien y aquí están así por la misericordia de Dios porque no sabían eran ignorantes pero tú que excusa tienes amén y lo más triste de todo es que jóvenes se encaprichan andan de rebeldes andan de necios y padres que usted sabe los errores los errores que usted cometió lo duro que fue y todavía es por haber hecho las cosas en la ignorancia mal y luego se ponen a defender a sus hijos y el pastor la trae contra mi hijo la hermana Ana contra mi hija cuando deberías de saber lo duro que es vivir la vida ya fuera de ser lejos del Señor de la voluntad de Dios y deberías no querer eso para tus hijos pero luego se enojan con el pastor y la hermana Ana como que la traen o sea quieres que tu hijo o tu hija haga lo que le dé la gana y que sufra después eso es lo que quieres hemos tenido familias que me he opuesto a un noviazgo y les he dicho no yo no los voy a casar no está bien y he perdido dos familias padres se van indignados porque el pastor no quiso casar a nuestros hijos y si fueron y se casaron en otro lugar otro pastor los casó o se casaron por el civil y ahorita deberías de verlos como están pues ni juntos están ya y criaturas inocentes pagando el precio o nos salimos con la nuestra el pastor no nos casó pero allá fuera allá hay otro pastor otra iglesia o un juez si no casó y que se salieron con la suya aparentemente no todo lo que el hombre sembrar al rato lo va a al rato te alcanza las decisiones que tomas al rato vas a tener que vivir con esas decisiones y que duro es que duro es nomas por ser rebeldes y necios a la palabra de Dios amén dijimos que el matrimonio es superior a cualquier otra relación y por eso debe de cuidarse porque es la relación más fuerte y a la vez la más frágil y dijimos que Dios estableció un orden dentro del matrimonio y el orden es Cristo la cabeza del varón el varón la cabeza de la mujer y los padres la autoridad sobre sus hijos que cuando salimos del orden de Dios para el hogar cuando se cambian los papeles se invierten los papeles de responsabilidad el resultado es desorden y confusión y quebranto eso es lo que pasa entonces ahora vamos a entrar a la responsabilidad de los hijos que acabamos de leer en Efesios 6 1 al 3 vaya ahí bien rápido hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra entonces la responsabilidad de los hijos es obedecer a sus padres Colosés 3 20 dice literalmente en todo porque esto agrada al Señor la responsabilidad de los hijos para sus padres es honrarlos eso quiere decir poner a tu papá en el merecido lugar a tu mamá en el merecido lugar que es autoridad sobre ti para protegerte para cuidarte para aconsejarte para guiarte en la vida tomarlos en cuenta pedir permiso que ellos estén de acuerdo especialmente cuando se trata de estas relaciones de andar ya que cogiendo noviazgo y no quiero entrar en el noviazgo porque entonces no voy a cubrir nada más pero no hay tal cosa en la Biblia there's no such thing in the Bible there's only friendship and courtship that's it amistad y el desposorio el compromiso ya cuando te vas a casar y eso que el mundo llama noviazgo nomás quieren andar haciendo cosas de casados si saben lo que quiero decir sin la responsabilidad sin el compromiso quieres andar agasajándola quieres dejar andarte dejando agasajar quieres tener una relación física ya tener a ese alguien especial y le cierro la puerta a Dios para que Él te diga quien es su voluntad para ti tú le dices no yo ya decidí Dios no quiero saber yo ya escogí a Él ya la escogí a Él no me importa lo que nadie dice porque dejas que tus sentimientos vayan primero antes que sabiduría que dice Dios y nada no termina cuando andas con novio con novia y shame on you que andan poniendo en el Facebook que ya you're in a relationship que ya estás con alguien porque nomás demuestra tu falta de convicciones quieres conocer a alguien te gusta alguien no hay nada de malo con que te gusten las muchachas mejor que te gusten las muchachas a te gusten los muchachos y viceversa no hay nada de malo con que quieras hablar con ella que quieras hablar con él quieras platicar quieran conocerse pero como amigos como amigos formar una relación de amistad sabes que es lo triste de nuestra sociedad de la mayoría de los adultos aquí la mayoría quizás no todos si tus padres lamentablemente el mundo así lo enseña no tuvieron una amistad se conocieron e imbricaron inmediatamente a un noviazgo y después por eso vienen los lo duro lo lo las desilusiones la la los problemas en casa cuando empezamos a conocer realmente todos nuestros defectos y debilidades porque no nos conocimos porque no más me gustas te gusto y órale la relación de la cual habla la biblia es la amistad y cuando ya tienes confirmado Dios has orado Dios te está enseñando por medio de la opinión de tus padres del pastor de la hermana de la esposa del pastor de otros hermanos líderes que te conocen está confirmando que es la persona correcta entonces ya se hace el compromiso y entonces si hay un tiempo donde ya se pueden considerar novios es cuando ya te vas a casar cuando ya ya tienes un anillo en el dedo mija es un compromiso que no se puso una fecha cuando tienen la aprobación de los padres del pastor de la iglesia entonces ya entonces si a lo mejor se puede considerar que son novios pero aún así con mucho cuidado yo sé que para algunos esto les parece ridículo porque tienes una mente mundana por eso te parece ridículo porque tienes una mente mundana porque te has conformado a este siglo estás más convencido de lo que el mundo enseña que es correcto que lo que la biblia dice y sabes lo único que puedo decirte es que quieres experimentar en carne propia ándale pues después vas a sufrir las consecuencias lo que comienza mal termina peor entonces honra a tus padres si quieres que te vaya bien Proverbios 1 8 y 9 dice oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello ahora ustedes padres están oyendo que yo estoy siempre enseñando y empujando a sus hijos a que respeten su consejo a que busquen su aprobación a que los honren a ustedes por favor sea sabio sea sabia mamá y papá porque si usted no es sabio si usted no es sabia pues peor tantito para sus hijos entonces el pastor está enseñando una cosa y usted está enseñando otra cosa en casa y parece parece que estamos en en contradiciéndonos unos a otros y su hijo su hija los hijos por naturaleza siempre se van a hacer del lado más fácil para conseguir lo que quieren siempre cuando deberíamos estar trabajando con un mismo sentir un mismo pensar con queriendo lo mismo para sus hijos para que no fracasen para que sean felices entonces si el pastor o la hermana Ana se entera de algo que no anda bien en la vida de su hijo no es porque la traemos contra ellos porque queremos ayudarle no sea necio necia papá mamá que se enoje al rato y se ponga contra la autoridad está poniendo a su hijo para que fracase más rápido y está destruyendo cualquier futuro espiritual que tenga en una buena iglesia donde sigan el consejo de un pastor porque usted eso es lo que les enseño ahora si ustedes me oyen decirles aquí algo que va en contra de la Biblia que es malo para sus hijos usted es el padre usted es la madre usted es la última autoridad es la autoridad máxima sobre sus hijos no yo yo nada más puedo aconsejar puedo predicar pero ustedes son los que deciden yo no voy a forzar a nadie no voy a meter a decirle lo que debe no decir voy a predicar le voy a aconsejar pero usted decide y si yo empiezo a predicar a lo que va que es dañino para su hijo que va en contra de las escrituras que es para su mal usted está en todo su derecho para decir no, no le hagas caso al pastor no le hagas caso a la hermana Ana vamos a hacerlo así pero si es nada más por querer cumplir el caprichito de su hijo de su hija porque muchos padres son cobardes si porque el muchacho la muchacha tiene una voluntad a veces una voluntad bien fuerte entonces muchos padres ahí se acobardan ni prefieren tenerlos contentos dándole lo que quieren desde las cosas que le piden los permisos que quieren las amistades que quieren los noviazgos que quieren se los dejan se los dejan se hacen de la vista gorda mejor no quieren enterarse y que haga y que porque si lo contradigo porque si le pongo hasta aquí si le pongo límites se me va ya lo perdiste papá ya la perdiste mamá porque el momento que te le pongas firme tú sabes que ya se te fue entonces que estás peleando o crees que porque algunos padres aunque no lo crean tienen esta filosofía de que pequeen allá afuera hagan lo malo afuera que lo hagan aquí en mi casa mejor que lo hagan en mi casa así dicen así piensan como que si eso lo va a librar de una vida fracasada no la vez que una de mis hijas quiso decirme que iba a ser contraria a lo que nosotros queríamos le dijimos ahí está la puerta están tus cosas no te podemos privar ya eres mayor de edad no está bien eso que estás haciendo no estamos de acuerdo y si vas a venir para nuestro techo vas a hacer lo que nosotros decimos pero ya eres mayor de edad tú decides no pues no ok ahí están las cosas y si nos dolió si nos quebrantó era una una noche buena un 24 de diciembre y esa fue nuestra navidad pasarla llorando mar de lágrimas mi esposa y yo orando y ayunando por nuestra hija que Dios cambiara su corazón pero dijimos no no podemos decir que está bien porque no está bien sería contrario a nuestras convicciones a lo que la Biblia dice no está bien y por la gracia de Dios el siguiente día nuestra hija recapacitó hablé con ella y aún así quiso decirme no pero yo quiero pero regreso pero con mis condiciones le dije no hija quiero que regreses aquí está tu casa nosotros no te corrimos tú te fuiste y queremos que regreses pero si vas a regresar vas a hacer lo que te decimos entonces en su mente de que 21 22 años pudo razonar suficiente decir quizás por todo lo que había aprendido todo lo que se le había enseñado y quizás por algo de temor de Dios que todavía había en ella dijo no mejor regreso a casa y haga lo que mis padres me dicen y cuantas veces especialmente las hijas porque las hijas son más dramáticas me dijeron I hate you so what I love you anyways y te amo porque te amo es que te estoy prohibiendo esto pero vas a hacer lo que te decimos oh si eso no es fácil muchos padres están tan atemorizados no se me va a ir que se vaya muy pronto se va a dar cuenta que no es tan fácil la vida allá afuera y le va a ir mal hijos que se salen de la voluntad de Dios que se van de su casa mal yo le he dicho a los padres no ore para que le vaya bien que cabeza cabe eso no de que sus sentimientos sean un tropiezo para usted papá y mamá porque todos tenemos sentimientos de padres no deje que sus sentimientos gobiernen sus oraciones ore para que les vaya mal ore para que Dios trate con ellos porque Dios si puede tratar Dios escucha la oración de un padre y una madre quebrantado quebrantada que le pide a Dios de esa manera que Dios le cierre las puertas que no le vaya bien que hasta que recapacite y se arrepienta y se dé cuenta que está mal pero muchos padres tus hijos andan de rebeldones hasta de delincuentes hasta de drogadictos y hasta ore para que le vaya bien para que no le pasa nada para que no lo metan a la cárcel para que no esto y digo yo debería estar orando lo contrario pero bueno yo sé yo sé que son diferencias diferentes filosofías la filosofía del mundo es una la filosofía de Dios es otra y usted tiene que decidir bajo cual filosofía va a vivir y va a criar a sus hijos pastor no yo eso es muy extremista yo prefiero hacer las cosas ok como me enseñan a mi mis padres yo no salí tan mal ok ándele pues ándele pues pero la cosa es que ahora usted sabe lo que dice la Biblia y está decidiendo ser revés de lo que dice la palabra de Dios entonces aténgase a las consecuencias cuando ya su hijo su hija esté en fracaso en el divorcio y brincando de una relación a otra relación con hijos de una relación hijos de otra relación no va a tener a nadie quien culpar más que usted por ser alcahuete por ser alcahuete es todo es todo es todo ¿cuál es la responsabilidad de los padres? me quedan 10 minutos ¿cuál es la responsabilidad de los padres? dice la Biblia en Efesios 6 4 y vosotros padres y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor la responsabilidad de los padres de los padres es no provocar a ir a los hijos ¿qué es eso pastor? bueno si nada más leemos hasta ahí no provoquéis a ir a vuestros hijos puede quedar muy ambiguo este versículo pero continúa dice si no crearlos en disciplina y amonestación del Señor quiere decir que si yo los creo en la disciplina amonestación del Señor no los voy a provocar a ir a pero si no los creo en la disciplina amonestación del Señor si los voy a provocar a ir amén este quiere decir que hay que crearlos con disciplina con corrección un hijo Proveo 22.6 dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección alejará de él un niño necio que no es corregido va a ser un joven necio un joven necio que no es corregido va a ser un adulto necio un esposo necio un padre necio y la vida dice que el necio edifica su casa sobre la arena y que va a ser grande su ruina eso es lo que le espera al necio una niña necia que no es corregida va a ser una joven necia no no se va a ser sabia nomás porque usted desea que sea sabia usted tiene que corregirla disciplinarla e instruirle para que sea sabia cuesta trabajo cuesta consistencia cuesta diligencia si no va a ser una muchacha necia y una muchacha necia va a ser una madre necia una esposa necia y la mujer necia derriba su hogar eso es lo que le espera eso es lo que eso es lo que le espera al menos que por algún milagro y por misericordia de Dios se arrepienta en el camino y cambie su vida y Dios pueda todavía rescatar algo de su vida pero le esperan muchos quebrantos porque la Biblia lo dice amén quiere decir que hay que criarlos con la amonestación de la palabra de Dios o sea hay que criarlos como la Biblia manda con la palabra de Dios llevándolos a la iglesia leyéndoles la Biblia en casa enseñándoles y esta palabra que yo te estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa y si me entienden es trabajo de los padres crear a los hijos con la enseñanza de la palabra de Dios todas las noches veo a mis hijos se van a la recámara ahí están cantando un corito ahí están leyendo un versículo y ella ya pone algo de atención la otra chiquita es bien inquieta pero ahí lo hacen cada noche de todas maneras mi hija la más grande así también y le ha confesado a mi esposa a veces a veces he pensado valdrá la pena no pone atención es bien inquieto y está juegue y juegue parece que no está allí pero ya está empezando a ver el fruto como mi nieto Lucas que antier anoche si anoche aceptó a Cristo como su salvador entonces no es tiempo perdido y ahí está ahí está leyéndole la historia de la Biblia orando con ellos cantando con ellos tenía un devocional familiar esa es responsabilidad de los padres amén este para qué para qué para qué criar a nuestros hijos con disciplina con corrección en la amonestación con la amonestación de la palabra de Dios más bien debería ser la pregunta para quién para quién creamos a nuestros hijos salmo 127 3 dice herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre de valor y ha habido algún debate ahí de que si la palabra herencia de Jehová significa que es herencia que Dios le da a los padres o es herencia que los padres que los padres reconocen que los hijos son herencia de Dios entonces hay algo de confusión ahí ha habido algún debate ahí qué significa herencia de Jehová son los hijos bueno el debate se acaba cuando uno lee el resto de la Biblia cuando uno lee el contexto Malaquías 2 versículo 15 vaya ahí conmigo bien rápido por favor Malaquías 2 versículo 15 Dios cambia hermanos no entonces Dios es el mismo del antiguo testamento y del nuevo testamento entonces no podemos estar de acuerdo con un versículo y luego querer cambiarlo porque en el nuevo testamento ya estamos bajo la gracia no 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 Dios no cambia Salmo 127 3 dice herencia de Jehová son los hijos verdad qué significa eso aquí está Malaquías 2 15 aquí está Dios reprochándole a los sacerdotes a los líderes espirituales del pueblo por andarse divorciando repudiando a su mujer lo está reprendiendo y les dice no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno ahorita nos vamos a dar cuenta que está hablando del hogar porque buscaba una qué dice ahí para quién para Dios guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud entonces dice no hice el matrimonio uno se acuerda que hice la idea serán por esto dejará el padre el hijo a su padre a su madre y se unirá a su mujer el hombre perdón y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne no dijo Cristo en el Nuevo Testamento en Marcos dijo así que ya no son más dos sino uno por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre amén hermanos miren no quiero hacer sentir mal a nadie aquí que ha pasado por el divorcio por la separación la realidad de la vida es la realidad de la vida y muchas veces por falta de sabiduría por ignorancia por diferentes circunstancias gente decide divorciarse y debemos ser comprensivos y Dios es Dios de la segunda oportunidad y no quiere decir que Dios no puede todavía hacer algo con la vida de alguien que se divorció tener misericordia de los hijos pero oiga bien nunca deberíamos de aceptarlo como algo normal ni tampoco tratar de justificarlo porque Dios no lo aprueba no matter how much you try to make it normal divorce is not normal el divorcio no es normal afecta mucho a los hijos para toda la vida siempre hay un vacío que se queda siempre afecta y por la gracia de Dios Dios puede verdad llenar ese vacío especialmente en los caminos del Señor por su gracia por su Espíritu Santo más tiene una mamá madre soltera alguien que se ha divorciado más debería de depender del Señor y agarrarse del Señor para que el Señor tenga misericordia y le ayude y si se puede pero no vamos a normalizar y a defender y a justificar el divorcio como que no tiene nada de malo eso no es también es pecado es pecado amén es como el borrachito tratando de defender su borrachera de que Jesús hizo vino del agua y le dijo a Timoteo Pablo toma un poquito de vino ahí está que tiene de malo no sigue siendo pecado la fornicación es pecado fornicación es el sexo fuera del matrimonio honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios dice la Biblia eso sí o no Hebreos 13 4 pero los tiempos han cambiado la gente ha cambiado y qué importa Dios no cambia su palabra no cambia tiene que haber una medida de moralidad que todos tratamos de alcanzar no vamos a bajar esto nomás para sentirnos bien que no estamos mal eso es exactamente lo que está haciendo el mundo la sociedad tratando de eliminar la moralidad de Dios y diciendo no no son puras reglas cada quien hace su propia moralidad tiene su propia moralidad no lo que es pecado es pecado no deja de ser pecado soy yo el que tengo que cambiar no es Dios el que tiene que cambiar si me está siguiendo entonces ahí dice la Biblia porque buscaba una descendencia para quien para Dios entonces herencia de Jehová son los hijos que quiere decir que los hijos no son para los padres la misma naturaleza del hecho de que los hijos se van no se quedan en casa para siempre debería de decirle que los hijos no son para usted los hijos no son para usted no son para nosotros los hijos son para el Señor primero para que se casen dentro de la voluntad de Dios con la persona correcta entonces quiere decir que los hijos también son para los creamos para alguien más bottom line usted está creando a su hija para ser una esposa de alguien usted está creando a su hijo para ser un esposo y un padre de familia un día no se va a quedar con usted se va va a formar su hija digo las cosas normales así son se van del nido entonces es ilógico pensar que herencia de Jehová quiere decir que son para mí no son para mí son para crearlos para él para que vivan para el Señor para que se casen dentro de la voluntad de Dios con la persona correcta quiere decir que los creamos para alguien más por esto dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos será una sola carne para que forme una familia y levante descendencia para Dios para que no se rompa la línea de descendencia yo creo hermanos que Dios no me salvó a mí y a mi esposa nomás para salvarnos a nosotros ella estaba pensando en mis hijos y sabe que en los hijos de ellos y en los hijos de ellos en una descendencia Dios nunca está interesado nada más en una persona Dios está interesado en una descendencia lea toda la Biblia ese es el orden Dios trata con descendencias entonces cuando le salvó a usted era para salvar a sus hijos para salvar a sus nietos a sus bisnietos para que su descendencia en vez de ir para acá lejos de Dios vaya en rumbo hacia Dios en la voluntad de Dios antes de ser cristianos éramos hijos de ira y vivíamos con la corriente del mundo haciendo lo mismo que los demás dice la Biblia pero el momento que Cristo nos salvó ya dejamos de ir con la corriente y ahora llevamos el go con Cristo y vamos en el camino con el Señor y el Señor quiere que sus hijos también sigan en ese camino no que usted los pierda y se regresen al lugar de donde Cristo le sacó a usted papá mamá piense por un momento pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación del lodo cenagoso puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos gloria a Dios esto es que el Señor hizo con mi vida como para que ahora este muchacho se regrese allá al mismo hoyo de donde Cristo sacó a su padre que ilógico es eso Dios quiere que mi hijo siga en los caminos del Señor y que su hijo ahora y sus hijas sigan en los caminos del Señor porque Dios tiene una descendencia para él no para el mundo no para el diablo pero mucho va a determinar como los estamos criando la gran responsabilidad que recae sobre nuestras hombros en nuestras manos de crear a nuestros hijos como Dios manda de criarlos para él y ahí es donde muchos padres están fracasando la visión de Dios para el cristiano es una visión generacional de una generación como deberíamos de enseñar a los hijos con la palabra de Dios como deberíamos de instruir a los hijos con nuestro ejemplo porque enseña e instruye son dos cosas diferentes ya estamos en Estados Unidos aquí la palabra es entrenar aunque no es una palabra en español correcta en inglés dice la Biblia train up a child y todos entendemos lo que es entrenar te van a entrenar en el trabajo hermano David usted sabe de jardinería sabe de hacer todo esto le ponen a uno mucha nada alguien que le va a ayudar tiene que aprender a hacer las cosas bien la única manera que va a poder es que usted le demuestre cómo se hace eso es entrenar en la herrería hermano Sergio usted se está enseñando a Sergio Junior a saber trabajar con el hierro a soldar todo eso si o no tiene que verlo y usted tiene que observar de que lo hace así como usted le dijo eso es entrenar quiere decir que cuando la Biblia dice instruye a eso se está refiriendo enséñale con tu ejemplo instruye al niño en su camino en el camino del Señor el camino que debe de ver debe de llevar y aun cuando fuere viejo no sea para cargar pero los padres debemos de ser el ejemplo porque también dicen que hay que enseñar a los hijos la palabra de Dios en tu casa pero enseñar es una cosa es como la maestra que está en el salón de clase enseñando pero entrenar instruir quiere decir con tu ejemplo que te vean a ti haciéndolo esa es la mejor manera porque usted puede darle a un trabajador un libro un manual y no va a aprender igual hasta que no lo vea usted hacerlo y el mismo lo haga y lo haga igual así es como los padres debemos de criar a nuestros hijos no nada más enseñándoles la palabra de Dios porque esta es la ley moral de Dios esta es la voluntad de Dios hay que enseñar esto pero luego hay que enseñarles con nuestro ejemplo como se hace eso es instruir y la promesa es que aun cuando fuere viejo no se apartara de él y Dios cumple sus promesas si yo hago mi parte amén hermanos cuando deberíamos de comenzar a entrenar a corregirlos desde temprana edad provee ellos 13 a 24 dice el que el que no corrige déjeme decir proverbios 13 versículo 24 dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige y déjeme terminar con esto tres áreas que siempre deberíamos de corregir o disciplinar inmediatamente la desobediencia la desobediencia usted no debería de pensar la papá y mamá para disciplinar para corregir la desobediencia debe de traer consecuencias siempre porque si no se le disciplina se le corrija va a ser una persona desobediente en todas las áreas en la escuela en el trabajo a la palabra de Dios y van a ser duros los azotes el castigo que va que el mundo da que el pecado da entonces cuando desobedecen sus hijos debería de corregirlos inmediatamente cuando desobedecen sus hijos cuando sus hijos mienten las mentiras deberían ser corregidas inmediatamente porque usted no quiere que su hijo crezca ser una persona mentirosa mentirosa porque usted sabe que una mentira que no se corrige lleva a otra mentira más grande a otra mentira más grande a otra mentira más grande y hay gente que nunca pueden ser sinceros transparentes porque su vida es una vida de mentiras un montón de secretos y engaños que tiene va a tener de su esposo de su esposa de sus hijos del patrón va a ser una persona que no es confiable si es mentiroso mentirosa por eso usted debería corregir eso inmediatamente y usted sabe a lo que me refiero los hijos son buenos ya les nace les nace el siempre tratar de ocultar el mal hecho para no ser castigados y usted debería enseñarles hijo o hija si me mientes y después me doy cuenta que era mentira te va a ir peor va a ser más grande el castigo mejor dime la verdad el castigo va a ser más soportable y luego la otra cosa es la falta de respeto la falta de respeto no deberíamos de tolerar la falta de respeto los hijos no deberían de ser rezongones con papá y mamá a ponerse a legar con ellos eso es falta de respeto se acuerda o ya se le olvidó hermano su papá su mamá le hubiera tolerado lo que usted le tolera a su hijo a su hija usted sabe que no usted sabe que no la expresión que se usaba antes era me hubiera tombado los dientes mi papá mi mamá pero hoy en día les dejamos pasar a los hijos un montón de actitudes groseras que nos dejen hablando y se den la vuelta y se vayan que nos digan que nos digan no en nuestra cara y siempre la falta de respeto va aumentando 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 a veces nos asustamos cuando vemos algunos niños niñas gritándole a sus padres hasta groserías pero por qué escaló a ese punto porque no se le corrigieron cosas más pequeñas si me está siguiendo entonces la falta de respeto debe corregirse cuando no debe corregirse por inmadurez no se debe corregir no se debe de disciplinar si el niño la niña no tiene la madurez para comprender que eso que está haciendo está mal no se le ha enseñado no se le ha explicado pues tampoco es justo que le discipline pero llega a un punto donde ya no es por inmadurez si me está siguiendo usted usted mire yo creo esto que los niños deben de debe haber un cambio de madurez cuando es tiempo de ir a la escuela usted todavía sigue tratando a su niño niña 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 como ya tiene cinco años va a empezar a ir a la escuela cinco o seis años usted está poniéndolo para un montón de sufrimiento para ser señalados para ser burlados objetos de burla ahorita yo vine y le hablé y hablé a los niños de aquí un poco firmes estaban ensayando estaban distraídos no estaban cantando dije o van a cantar o mejor no canten quiero ver que sus bocas se estén moviendo quiero ver que estén cantando sabe lo que estaba haciendo estaba trayendo un poco de disciplina y sabe lo que empezaron a hacer algunos empezaron a cantar mientras que usted mamá y papá dice ay no es que está muy chiquito ay es que le es tímido ay es que no me de y por eso esa es la expectativa que usted tiene por eso nunca va a madurar usted sabe papá y mamá usted sabe que algunos de ustedes ya los once doce trece ya trabajaban ya tienen un montón de responsabilidades se le confiaban muchas cosas más ¿por qué? porque sus padres miren disciplinadito bien correcido a su manera como sea pero no toleraban las niñerías que ahora les tolgamos a nuestros hijos el problema es que ya el chamaco tiene doce trece catorce quince dieciocho veinticinco y todavía ay mi niña hermoso ay mi niña hermosa por eso nunca crece nunca madura nunca se hacen hombres responsables mujeres serias porque los tratamos como babies ay venganme amuesito venganme así tratan los padres a los hijos jóvenes hasta jóvenes adultos ya ah pero usted quiere que de repente madure y sea responsable y que se comporte como un adulto tiene que tratarlo esperar más madurez de él o de ella que escuche instrucciones si no lo escucha usted si no sigue sus instrucciones no va a seguir las instrucciones de la maestra en la escuela y van a venir con la queja y estaban nada rato hasta que ninguno sacar de la escuela y cambiar de escuela cambiar de maestra porque no comprenden a mi niño no comprenden a mi niña no es que usted es una cagüeta una cagüeta está malcriando a sus hijos por eso nadie más se los va a aguantar allá afuera nadie nadie tiene por qué nadie tiene por qué aguantar las niñerías y los chiqueados chifles que están nuestros hijos nadie piensa en eso cuando los está chiqueando que nadie más se los va a chiquear la vida es cruel es una vida de competitiva es una vida de que tienes que esforzarte tienes que salir adelante si quieres ganar el premio si quieres graduarte si quieres sacar buenas calificaciones si quieres buenas marcas de conducta tienes que saber echarle ganas y seguir órdenes y seguir instrucción y portarte bien y no ser tan sensible tan delicado delicada no haga a sus hijos delicados les está haciendo un daño usted cree que la gente del mundo allá van a ser delicados con ellos y usted cree que siempre va a estar usted ahí para protegerlos está muy equivocado la vida allá afuera es cruel los otros chamacos son bien crueles no podemos chiquear no podemos consentir no podemos mimar a los hijos para siempre ni estar haciendo excusas de porque no comprenden no hizo caso ay es que es tímido ay es que le da vergüenza y debemos de esperar más de ellos porque allá afuera se los van a comer si me está siguiendo pero bueno ya tengo que terminar y este me hace falta mucho pero tengo un servicio más con el favor de Dios que vamos a terminar hermano no es que quiero ser a malo a regañón no es que la trago contra sus hijos es que hermano necesitamos pensar no nada más en el ahorita tenemos que pensar en el futuro los hijos son saetas son flechas que los vamos a lanzar a la vida los vamos a lanzar a la vida bien lo mejor preparado lo mejor recto posible o todos chuecos es triste ver lo que está sucediendo en la sociedad como piensa la sociedad y nos estamos dando cuenta hermanos que ya los chamacos que hace unos años atrás eran niños y jovencitos ya son los adultos haciendo leyes a cargo de salones de escuela de universidades de gobiernos locales a cargo de distritos escolares son jóvenes adultos que salieron del colegio apenas hace unos años y tienes unas ideas tan distorsionadas tan inmorales tan zafadas tan corrompidas pervertidas y nos asustamos de lo rápido que está cambiando el mundo pero de quien de quien fue el fracaso de la generación anterior la generación anterior que la arruinó en como crió a los hijos que les consintió el pecado que no corrigió no instruyó que se apartó de la palabra de Dios y por eso God help us dice en inglés Dios nos ayude para donde va al mundo porque ahora los gobernantes los líderes del mundo son esa generación de hijos malcriados que ya crecieron y que tienen una mente una idea distorsionada de lo que debe ser la sociedad y la moralidad that's it that's it como cambiamos un árbol un tronco que ya está chueco como lo enderezamos solamente Cristo puede enderezar una vida así por eso siempre la solución es predicar el evangelio uno por uno Dios no va a cambiar el mundo pero Dios puede cambiar una persona y esa persona tiene gente que va a influenciar si me está siguiendo pero el mundo hermanos está tan feo tan torcido la moralidad completamente se ha volteado al revés lo que antes era malo ahora se le llama bueno lo que antes era bueno ahora se ha ridiculizado es malo ¿sabe por qué? por esa generación que ya creció y ellos son los líderes ahora trate trate de vivir una vida moral cristiana al rato voy a hablar de Lot pero Lot aguantó mucho se afligió mucho tiempo se esperó mucho tiempo para salirse de Sodoma ahí se quedó cuando debió haber sacado a su familia de ahí el momento que Lot recibió a sus ángeles y quiso consagrarse un poquito ¿qué pasó? se le vinieron encima a los perversos mientras tú vives un cristianismo así flojito casual no comprometido el mundo no tiene problema con eso te va a dar en paz pero nomás trata de ponerte bien con Dios de vivir como Dios manda se te va a echar encima porque el mundo es enemigo de la cruz de Cristo al rato hablo de eso pero he dicho que estoy tomando tiempo para hacer esto porque necesitamos volver a lo básico ¿sabe por qué? porque estamos asumiendo que nuestros hijos ya saben estas cosas que nuestros jóvenes ya saben y el diablo está socavando nuestros hijos nuestros hogares está robando sus mentes y sus corazones y nosotros cruzamos los brazos pensando que pues estamos bien estamos mal y mis hijos van a seguir bien no podemos quedarnos con los brazos tenemos que regresar otra vez a lo básico que es lo que dice la biblia como debe ser el hogar el matrimonio que es lo correcto que es lo que no es correcto vamos a orar señor un abrazo